de las oportunidades de este portal. Yo llegué de una forma, pues, considero que muy casual. ¿Por qué? Porque yo en el desespero que tenía de esta pandemia, que queda uno con muchas deudas, que queda uno como que no sabe si seguir o no seguir, entonces me inscribí a la alcaldía, me llaman y me ofrecen compra local. Entonces yo dije, pero si yo no tengo el dinero para poder seguir trabajando, y antes la alcaldía, en vez de decir, le voy a ayudar, me ofrece que compre un local. Definitivamente. Pues no tenía ni idea de qué se trataba. Y para mí ha sido la bendición más grande estar en esta plataforma, de hecho, en Medellín. Nos está dando esa facilidad de que nos conozcan exteriormente, digamos, fuera de acá de mi empresa. Entonces ya la gente le empieza a mirar a uno y le empiezan a preguntar por el producto. Lo que yo espero de hecho en Medellín es que voy a tener muchos clientes. y es la forma de crecer y de recuperarme de todo lo que, digamos, de lo que nos pasó en la pandemia. Para mí, hecho en Medellín, es la bendición que me trajo la pandemia. Las festividades navideñas no desaparecen los efectos de la COVID-19. Por el contrario, los pueden intensificar. Les contamos cómo disfrutar de las actividades decembrinas sin poner en riesgo nuestra salud y la de las personas con las que compartiremos. Para planear nuestras fiestas y celebraciones se recomienda, uno, hacer una planificación al menos dos semanas antes. Entonces, considerar las personas que van a estar allí para evitar que se suba el aforo y evitar aglomeraciones. Estas personas deberán ser motivadas a cuidarse durante esos días previos y evitar conductas de riesgo. Preferir espacios bien ventilados naturalmente, con ventanas y donde se pueda mantener el distanciamiento social. En caso de que hayan personas adultas mayores, se recomienda todo el tiempo usar la mascarilla y solo retirársela para el consumo de bebidas y alimentos. Y en la medida de lo posible, evitar hablar fuertemente, reírse. Para hacer las compras y actividades por fuera, se recomienda también hacer una planeación previa, hacer listas para ir directamente a hacer la actividad. Evitemos aumentar la circulación, eso que hacemos que se llama vitrinear. Ahora en Medellín Conecta TV, es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. Ante la Red de Liderazgo Climático de Ciudades C40, la Alcaldía de Medellín presentó el Plan de Acción Climática que traza la ruta para construir una ciudad resiliente ante los efectos del clima y que logrará un balance de carbono neutro en 2050. El plan cuenta con acciones en siete sectores como transporte y movilidad, energía, residuos sólidos, riesgo de desastres, ecosistemas y desarrollo rural, planeación urbana y gestión del cambio climático. De esta manera se continúa con la construcción de una ecociudad. Entre el 11 y el 13 de diciembre se realizará el Festival Alta Voz Colombia 2020 que contará con la participación de 27 bandas de Medellín y el Valle de Aburrá y que fueron seleccionados previamente. El festival tendrá como escenario los teatros Pablo Tobón Uribe, Ateneo Porfirio Barba Jacob y Mata Candelas. Además contará con bandas invitadas como Aterciopelados, Nampa y Sistema Solar. Las transmisiones en vivo se podrán disfrutar a través de arroba nos mueve la cultura, las redes de la Alcaldía de Medellín y Tele Medellín. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos este domingo con más noticias e historias de Medellín Futura.